We start the class, students. Good morning, everybody. We are going to start the class for today. Everybody has to open the workbook in the page number 17. Todo el mundo me abre el workbook en la página 17, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar el día de hoy. The last week, la semana pasada, you read the page number 17. ¿Sí? Usted ya leyó la página 17 y trabajaron en equipos para completar esta información. Entonces, voy a ir preguntando y voy a ir calificando respuestas. Number one, we ordered the stick, Mario Rocha. We ordered the stick. What is the answer? The stick was ordered by Vicky. By, don't forget to say bye. Okay, so the stick was ordered by Vicky. Correct. This is the answer. The stick was ordered by Vicky. Thank you very much. Let's continue with Camilo. Number two, who took the plates away? Okay, the dishes. The dishes? No, the plates. Bueno, the plates where, where, lifted, were taken, were taken, were taken, were taken by the waiter. Okay. The plates were taken by the waiter. Correct. Hemos trabajado con el student Mario Rocha y hemos trabajado con el student Camilo. Camilo, ¿me puede decir quién nomás hizo la tarea con usted? Hicimos Mario Rocha. ¿Ya? Me acuerdo que también. También el Esteban. Esteban, ¿ya? Camilo y Mario. ¿Y quién más? Solo los tres. Solo los tres. Perfecto. Vamos, Matías. Number three. Who gave them a dessert menu? The dessert menu was... Was... Repeat. No. Was given. Me han estado trabajando con traductor. Ahí me doy cuenta yo. Was given es la palabra porque dice Gabe. El pasado participio es given. The dessert menu was given. Continue, Matías. By. By. The waiter. The waiter. No les voy a poner el punto porque no me han trabajado bien y me han trabajado con traductor. No hacía falta el traductor más que para ver el pasado participio de Gabe. Right. Let's continue. David, number four. Yes, teacher. Number four is the brownie and ice cream were shared by Vicky and her mom. The brownie and ice cream were shared by Vicky and her mom. Thank you very much. Y nosotros trabajamos Juliana, Efraín Alevalo y yo, los tres. Wait a minute, wait a minute que yo no tengo asistente. The brownie and ice cream were shared by Vicky and her mom. That is for David. Repeat the students, please. David, Efraín Alevalo. Y Juliana Mosquera. Thank you very much. That is correct. Let's continue. And the last one, please. Juliana López. Juan José López, por favor. Hi. José López. Juan. Juanjo López. Yeah. The cheesecake. The cheesecake. The cheesecake. Was. Was. Ordered. Espera un ratito. Was ordered. By. Yeah. Vicky's dad. Perfect. The cheesecake was ordered by Vicky's dad. Juanjo. ¿Con quién nomás trabajó usted, please? Trabajé con Jadie Suárez, con Alejandro Ruiz y Lionel Madrid. Thank you. Good job, students. That was a good job. Buen trabajo, chicos. Muy bien. Perfect. Entonces, tenga la bondad de contarse los vistos y ponerse el número de vistos acá abajo, porque lo que viene a continuación lo vamos a trabajar juntos. ¿De acuerdo? Si tiene los cinco bien, five. Si tiene los cuatro, four. Si tiene los tres, three, etc. Right? Cuatro, tres, dos, uno. Los que haya tenido. ¿De acuerdo? ¿Everybody finish? Finish. ¡Teacher no! ¿Ya? ¡Teacher no! No tenemos los vistos. Aquí, aquí al ladito nomás. Aquí, el número de vistos aquí. ¿Sí ve, sí ve mi eraser? Ya. ¿Sí ve usted mi borrador cuando yo le muevo? Sí, profe. Ah, ya. Sí. Me quedaba la duda. Digo, capaz a veces, a veces hay funciones que no se ven que uno está trabajando. Ready, students. May I continue? ¿Puedo seguir? Yes. Let's go. No. Ok, let's go. Vamos, más abajito. Listen and fill in the blanks. Este lo vamos a trabajar rapidísimo. Pay attention, please. Listen and fill in the blanks. Tenemos que llenar los espacios en blanco, pero no lo vamos a trabajar con el audio porque es realmente largo y a veces es mucho audio innecesario. O sea, es decir, dicen varias cosas que no necesito para el efecto. Vamos a pensar. Más bien, quiero que piensen. Aquí dice, the vegetables and fresh meat. Los vegetales y la carne fresca fueron comprados por Sam. Fueron comprados por Sam. ¿Cómo digo yo? Fueron comprados. La persona que lo sepa al salamán. Fueron comprados por Sam. Camilo. Ok. The vegetables and fresh meat was. Are you sure it was? Vegetables. Where, where, where. Ok. Perfect. Where, where. Bought. By Sam. Correct. Thank you very much. The vegetables and fresh meat were bought by Sam. ¿Por qué where? Porque hablamos de varias cosas, ¿no? Vegetales y carne. Perfect. La siguiente, yo quiero decir, el jugo fue comprado por Travis. El jugo fue comprado por Travis. Who wants to help me with that? A ver, Esteban. Esteban, el jugo fue comprado por Travis. El jugo fue comprado por Travis. Perfect. The juice was bought by Travis. Very good job, Esteban. The juice was bought by Travis. El jugo fue comprado por Travis. Good job. La siguiente, quiero decir, los pancakes fueron comidos por Sam y Travis. Fueron comidos. Juanjo. We're eating. We're eating. Very good. Pancakes were eaten. We're eaten by Sam and Travis. Very good. Let's continue, Leonel, ayúdeme. ¿Cómo sería si yo quiero decir, Sam fue atrapado por las ramas del árbol? Were, somewhere, catcher. ¿Será somewhere? Sí, porque son varias ramas. ¿Pero de quién estamos hablando? De Sam. Por lo tanto, was o were? Was. Ok. Sam, was. El pasado participio de catch. Acuérdese que catch no es un verbo regular, es irregular. Tal vez sabes cuál es el irregular, el, el past participio de catch. ¿Catch? Y justo te iba a decir, no es catcher, es coach. Coach, pero estamos bien. Vas bien, Leonel. Don't worry with the past because you are learning right now. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ready. Sam was caught. Don't forget that. El pasado de catch. Es caught. Sam was caught by the tree branches. Y la última yo quiero decir. Sam fue ayudado. Sam fue, no puede participar alguien que ya participó. Sam fue ayudado por Travis. Sam fue ayudado por Travis. ¿Cómo será? Efraín Arevalo, help me please. Was helping. Perfect. Was helped. Was helped, como dice el compañero. Sam was helped. Efraín. Ok. Sam was helped by Travis. Perfect. Good job, students. That was a good job. Fue un buen trabajo. ¿Estamos claros, students, with the past participle uses? ¿Sí? Yo les veo bastante bien. No se preocupen por los pasados participios, porque eso se va aprendiendo con el uso y aprendernos de memoria. ¿De acuerdo? En el lapso de esta semana, y ahora sí, ya no puedo pasar por alto, les voy a entregar la primera lista de verbos a ser aprendida. Así es que pilas con eso. Right. Vamos a irnos a la siguiente página. Let's go. Tenemos una lectura acerca de Living on Mars. Ok. Living on Mars. Who wants to help me with the reading? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura, por favor? Who wants to help me with the reading? Que sean otros, no los que han participado. A ver, solo es lectura. Solo es lectura. Es para cuidar un poquito mi garganta, que me está doliendo. Parece que me voy a enfermar. A ver, Andrés, ayúdame con la lectura, por favor. Ok, teacher. Living on Mars. A man from Holland, he's looking for people who want to live on Mars. Bas Laptrop start the company, Mars One. He hopes to build people living on Mars. Anyone can be chosen to go on Mars in 2023. People from all over the world have seen in their names and not worried to be chosen. To be chosen, you have to be healthy and able to speak a bit of English. Mars is called the Red Planet because of all the red sand. Mars is a lot colder than Earth and there are a lot of sandstorms. It will be not a very friendly place for people to live. But the world will be interesting. The first few people who live on Mars for seven months, they will change our building houses and make a new way for life. They have then tell others what it is like to live here. Homeward, there is a chance that once they go to Mars, they want to be able to come back to Earth. Do you think we'll like to be one of the first people to go live on Mars? Okay, thank you very much. So, students, this is about living on Mars, right? Esto es acerca de vivir en Marte. Nos han dicho, ¿quién es la persona que está inventando? ¿Quién está a cargo de esto? Mark. Holland. Bas Lantrop. No, Bas Lantrop. He is. Holland significa Holanda, right? Holland is looking for people. Holanda está buscando gente que quiere ir a vivir en Marte. ¿Y cuándo va a pasar esto? En 2023. 20 and 23, correct. En 2023. Anyone can be chosen to go to Mars in 2023, correct. En base a esta lectura que tenemos aquí, you are going to answer this one. Vamos a ir contestando eso. Yo no me voy a poner aquí porque si no, no puedo leer. Vamos a leer la primera pregunta y vamos a ir subrayando y copiando la respuesta. The first question says, la primera pregunta dice, Who ordered the stick? Who ordered the stick? Ay, no, perdón. Yo estoy en otras preguntas. The first question. Why is Mars called the red planet? Why is Mars called the red planet? Esteban. Because of all the red sands. Correct. Because of all the red sands. Porque tiene la arena roja. Por eso es llamado the red planet. ¿Dónde está esa respuesta? Ayúdame a buscar. Let me find. Aquí está. Esta es. Because of all the red sands. Copy, please. Copia la respuesta. Copy the answer, please. Verá que después voy a pedir que me alcen los libros. Yo veo a ciertas personitas haciendo otra cosa. Because of all the red sands. Por toda la arena roja. Finish? Yes. Let's go to the other one. Who started the company Mars One? Who started the company Mars One? Who started the company Mars One? ¿Quién empezó la compañía Mars One? Students? Buzz Lansdrop. Buzz Lansdrop. Correct. Buzz Lansdrop. Next. Why, ¿por qué dice? Why would Mars be an unfriendly place for people to live? ¿Por qué el planeta Marte no sería amigable para que la gente viva? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Emiliana, please tell me. Emiliana. ¿Por qué? No, se me fue. Why, why? A ver, Macías Miguel, dígame. ¿Por qué no tiene oxígeno? No, por aquí estaba. En la lectura está la razón. Why? We are according to the reading. Matías Balseca, tell me. ¿Por qué? It's a lot colder than Earth. Ok, because Mars is a lot colder than Earth. And there are a lot of sandstorms. Porque Marte es mucho más frío que la Tierra. Y hay muchísimas tormentas de arena. Por eso no sería amigable para que vivamos los humanos. Mars is a lot colder than Earth. And there are a lot of sandstorms. Number four. Vamos a la número cuatro. Number four. How long will the first few people live on Mars? ¿Por cuánto tiempo tendrán que vivir las primeras personas en Marte? How long students? Seven years? Seven months for seven months. Correct. Seven months. For seven months. Y la última, the last one. What might happen once they get to Mars? ¿Qué es lo que podría pasar una vez que ellos lleguen a Marte? Ahí decía que había un problema. ¿Qué podía pasar? They will be of buildings and houses and make a new way for life. No. They won't be able to come back to Earth. O sea, no quieren vivir otra vez. Ellos no puedan después regresar a la Tierra. They won't be able to come back to Earth. Quizá no puedan regresar a la Tierra. That was the answer. Correct. Did you finish, students? Okay. I am going to erase. Voy a dejar de compartir un momento. Y déjeme ver su trabajo. Let me see your job. Thank you, Giovanna. Okay. Leonel. Catrin. Leonel. Alejandro. Miguel. Esteban. ¿Qué pasó, Matías? ¿Qué pasó, Cállon? Juanjo. Okay. ¿Qué pasó? Alejandro ya me había mostrado. ¿Qué pasó? Henry. Giovanna ya me había indicado. Muy bien. Yuliana también ya me lo indicó. Ian. Sofía. Heidi. Juanjo. Mario. David. Esteban. ¿Su trabajo? Camilo Andrés. Okay. Madrid. Leonel. Sí, 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 sí. Le mostré, mire. A ver. Allá. Cayo, okay, thank you. Y solo me falta Henry Sánchez. Y también Matías. Y Matías Balseca. Los dos me falta de indicar el trabajo. Let me see. Let me see, let me see. Profe, pero ahorita le voy a enseñar así ahorita como está. Mire, profe. ¿Y por qué no está completo si hemos ido trabajando juntos? No estamos trabajando igual que los compañeros. No sé por qué me pierden el tiempo. Lo mismo Matías. ¿Dónde está su trabajo? Profe, creo que no lo escucha. Ya me está indicando. Okay, thank you. Muy mal. A ver, yo voy a estar tomando en cuenta aquellos estudiantes que cuando yo le pido no me alcen seguida el libro. Yo doy el tiempo para que todos vayan igualito. No se puede poner a hacer recién el momento que yo le pido el trabajo. Okay. Vamos, chicos. Nos vamos a la siguiente página. Let's go to the page number 19. And we are going to count the checks. Vamos a contar vistos nada más y con eso terminamos. Right. Nos vamos a pasar toda la primera parte. Y nos ubicamos en la segunda parte. And write checks. No le voy a explicar a mayor detalle porque usted ya lo sabe hacer. Checks unit 3. Checks unit 3. So, the checks for the unit 3 begin, starts in the page number 14. Empiezan en la página 14. Entonces, page 14. Pónganme el número de vistos de la 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 17. Para el favor de no ponerme usted también XX, ¿no? Que yo pongo X porque no tengo el número de vistos. No por nada más. Hasta ahí porque la página 18 y 19 la trabajó con uno. Sume. Teacher, lo de la página 17 solo es lo de las cinco preguntas de Rita, ¿verdad? Yes. Sume y pónganme el número de vistos que se haya sacado. 15, 18, 20, 25, 30, 50, 90. Pero sume bien. Right. Una vez que usted ya lo haya hecho, once you finish, you are going to send to me today for Edukai. Una vez que lo haya hecho, me va a enviar por Edukai. Yo ya más tardecito le creo la tarea para que me lo pueda enviar en formato PDF y como siempre. So, that's all students for today. Eso es todo por el día de hoy.